Aquí está el botón de TAC Escucha El botón de COIN Como es en PLAY Se supone que es el de TAC Ahora, botón A Funcionando Botón B Salando C Perfecto D Golpe El botón C Funcionando El botón C Palanca atrás Adelante, arriba, abajo Otro Los Tres Poes Deh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!